Hola, ¿qué tal? Y sentir esta maravillosa orden muy importante, llevamos nosotros 12 años haciendo en diferentes versiones, puesto que, como veis en el programa que ha hecho Pedro Alcalde de Maravillosas, la obra la podéis construir, vosotros mismos, en este caso nosotros la hemos construido. Creo que tenéis un código UEFA en algún sitio, ¿verdad? En la entrada estaba, ¿no? El código UEFA, donde podríais ver el orden que hemos hecho nosotros. Como os comentaba, la obra la construyen los propios músicos, mejor dicho, la estructura de la obra, pero también los músicos eligen con quién o con quién lo toca. Ya os digo, no quiero extenderme mucho, pero sí que sepáis que nuestra versión combina partes E, que son con audios, partes B, que son con audios, la A, que es un concertante, una obra básicamente de 10, 12 minutos, que Cagel propone que se puede tocar independiente también, puesto que para Cagel todas las dietas que componen esta obra se pueden tocar independiente. E, efectivamente, unos solos, tres solos y tres Cs, también. Esto es lo que vamos a hacer nosotros. Si habéis leído un poquito el programa, ya vais enterando de qué está pasando, ¿no? Pero hay algo especial que hemos hecho nosotros. Hace cuatro o cinco años se celebraba, ¿sabéis? Del XIX al XXI se celebraba la primera vuelta al mundo de Magallanes-Aicano. Entonces nosotros, hace cuatro o cinco años decidimos poner las músicas que probablemente Magallanes y su pseudo-tripulación, lo digo porque empezaron 200 y acabaron 19, escucharon cuando llegaron a estos sitios. Claro, todo es pensar que uno será así. Nosotros nos estudiamos con el libro de Estefan Svall, que habla del camino de Magallanes, y un libro fantástico que nos ha servido, ya os digo, para poner música. Es decir, el orden de los audios que vais a escuchar es el orden de los sitios que Magallanes y después el Cano, los sitios donde llegaron y donde no llegaron, porque en algunos sitios no pudieron bajarse del barco porque era Portugal. Y, ¿sabéis que España era para aquí? Y Portugal era para aquí. Lo que no se sabía era dónde era que terminaba el otro, claro, porque era redonda en la tierra. Todavía no era tan redonda para algunos. En fin, solo quería comentaros eso para que os vayáis haciendo un poquito la idea. La combinaremos, estos audios se combinarán con, os digo, la A, que es un concertante, y algunas Cs y algunos otros. Nuestra duración es de una hora y cinco minutos, básicamente, una hora y cinco puede ser más larga, porque también la libertad en algunos momentos que da caigo en los músicos puede ser interesante, en algunos sitios, pues, ya lo sabéis, los músicos a veces nos sentimos lo mejor o lo peor, o las cosas se dan y puede ser muy buena, pero bueno, la duración va a ser alrededor de esto. Así que, sin imaginación, disfrutad del mundo, disfrutad de los colores, de los sabores, de todo lo que oiráis, porque empezamos nuestra exótica vuelta al mundo. Gracias. 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 Gracias.